Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Undead National Lost Shelter vamos a ver que nos separa la aventura de hoy y quería mostraros también un nuevo personaje que me han dado de estos de Halloween, no me gusta mucho como pelea pero me lo han dado mira a caballo regalado no se le miran los colmillos o algo así, ¿cuál tenemos nuevo? pues este, veamos y me lo dieron en azulito, ya lo subí a 5, creo que era nivel 1 pero no es que pelee muy fuerte, hace esta animación, pero no es que pelee muy fuerte, realmente no me gusta mucho para pelear pero bueno, me han bajado bastante en, vamos a activar las medicinas que las voy a necesitar todas vale, y E23 significa que puedo subir alguno de nivel 6 a nivel 7 me gustaría subir, venga tú, ha sido nominado me han bajado en lo que es Urban Warfare porque los niveles eran altísimos, ya habéis visto que hice el último vídeo donde era muy altísimo, no pude pelear y el anterior también, había gente de nivel 16 o así vamos a ir cogiendo, porque voy a necesitar ampliar el número de supervivientes que voy a tener y tengo que buscar nuevos, claro me ha salido otro bombero por cierto, pero los bomberos no es que me gusten mucho para pelear, pero sí para defender vamos al Urban Warfare, vamos a ver en qué posición estamos, estamos de 1 y vamos a ver ahora estamos en posición 4 estamos en posición 4, es muy fácil bajar o subir tengo 8 castillitos o propiedades o poblados vamos a seguir buscando nuevas lo que me interesa es hacer mucha comida si me bajan, mira, me da igual luego puedo volver a subir y estos, ¿se lo apropió alguien o son míos? son míos vale, pues vamos a buscar uno que pague bien este paga bien luego nos vamos a expandir por este lado lo importante es llegar entre los primeros más que todo por las medallas y luego si me bajan, me bajan ¿qué vamos a hacer? en este me falta uno no voy a tomar este, este gasta 4 de energía pero me hace falta es un tanque realmente vamos a cambiarlo con este para que lo veáis y aparte que es azul, tres estrellas pues bueno, vamos a jugar con él así que vamos a darle para que lo veáis lanzamos este primero, los dos tanques y detrás a él veis vamos a enfocarlo a él bueno, dispara ahí la pistolita no sé si hace un poco de daño vamos a ver tengo estos dos de rango no está nada mal vamos a lanzar a este que sería una especie de tanque con el hacha que esté, bueno, de subir a nivel 7 el nivel 5 es este ah, y un 4, ¿por qué este tengo el 4? si lo tengo en 7 también qué raro, ¿eh? se me ha olvidado ponerlo a nivel alto bueno, ah, y puse este también estos son 3 zombies amigables que me ayudan primero que nada los pongo de este lado porque los distrae cuando ellos se voltean pues me da la posibilidad de atacarles y claro, tienen una vida útil de tiempo, muy poquita funcionan con tiempo y con vida, claro le van pegando y los van matando veis, ya no están de hecho, nos dura muy poco y el cooldown es de 50 segundos a ver, mira vamos peleando vamos dándoles vida un poco a los que tienen poca vida y mira, vamos bien, vamos bien este es el único que siempre está sufriendo porque no tiene protección vamos arriba abrimos uh, este está difícil esto sí que no me gusta uy, me lo mataron, seguro uh, ha muerto el nuevo uno de los nuevos porque todos son nuevos o han muerto bueno, casi todos son nuevos bueno, casi todos son nuevos si me salen los gorditos esos pues le danzamos le danzamos este primero que nada vida este para distraer nada esta es la última habitación así que le vamos dando un poquito por detrás perfecto pues este lo hemos conquistado y tenemos otro castillo entonces no creo que suba todavía el nivel 3 porque creo que los demás tienen 11 yo tengo 8 o algo así así que no llego no llego ah, mira ya estoy de tercero sí, sí, sí como llegué de tercero tengo 11 ah, 11 y 11 pero qué raro este se mantiene a mí me promueven yo prefiero mantenerme realmente, te lo digo muy en serio vamos a darle el upgrade otro upgrade y vamos a editarlo esta vez vamos a poner entonces buenos, buenos, buenos peleadores esto lo ponemos siempre aquí ponemos aquí un tanque que sería este aquí podemos ponerlo a él aquí podemos poner otro tanque con ella pistolera el bombero me queda poco tú ellos vienen así no aquí vienen así 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 ta 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 y suben por aquí así que aquí le vamos a poner no, no puedo pues así será que se mantenga así perfecto van cayendo van subiendo muy bien y vamos a recoger otra vez que siempre me gusta recogerlo por si caso me los quitan y solo me toca abrirme con uno de estos por lo tanto vamos a pelear con este para dejar la oportunidad al que se mueva 3100 8000 puede más la avaricia es que necesito mucha comida 8 mira este nivel 8 ya no es 9 pero es 8 para mil menos pero bueno vamos a intentarlo no va a ser fácil no va a ser fácil vamos a ver si tenemos todo bien porque este lo tenemos alto ya en otro él debe estar en otro en otro coche bueno así mismo vamos lanzando vamos a darle el electrocuta que es importante vamos con este porque a ella el electrocuta lo ves lo va paralizando un poco mientras los demás pueden ir golpeando vale bueno por lo menos me dieron ese personaje buitre especie buitre para de Halloween y tengo uno más vale pues no me interesa que me maten a ninguno todavía estamos empezando así que vamos a cuidarlos bien y faltan 20 así que este da 3 o necesito 3 y este 3 también aquí bien 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 que este vacío me da alegría aquí pues lanzamos estos por aquí que entretenga un poco ven los entretiene un poco lo que pasa es que este está de espalda este vale vale ha muerto uno mira como lo electrocuta perfecto vamos arriba la chica viene así vamos arriba no tengo nada de esto eso está mal porque mira los peores los vomitingos los saltaringos pero más que ella electrocuta él va disparando vamos 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 los están bajando vida 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 mira creo que vamos a pasar quedarían 4 cuando mate a Esther si quedan 4 vamos adelante y aquí arriba es grande esa habitación vamos a lanzarles esto mira la bolsa mira la bolsa venga de aquí eso me da posibilidad de irles dando vida que es importante cae uno ahora por caer esto no, ninguno pensé que estaba uno por caer bien muy bien bueno esto me ayuda para ir subiendo y a su vez mira 7800 esto me ayuda mucho 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 para subir de nivel algunos no puedo subirlos a nivel 8 hasta que no suba el headquarter creo que es el headquarter que tengo que subir no estoy muy seguro así que vamos a ver vamos a ver tenemos 18 19 este no puede no puedo a ver esto me dice que me han ganado este que terminó el anterior warfare a ver el anterior no si 6 días buh este viejo que es esto o 6 días que queda ahí no sé bien pues habría que subir al headquarter habría que buscar supervivientes pero necesito 20.000 para subir buscar los nuevos así que yo diría de buscar subir esto primero porque este lo puedo subir vamos a ir viendo este lo puedo subir este lo puedo subir más este no lo puedo subir yo quiero subir cuando ya no me permita subir más nada este lo puedo seguir subiendo este ya no este creo que tampoco o sea que no estoy tan lejos no estamos tan lejos este sí esto ya me falta recuperar algo así que con esto me despido espero que os haya gustado que le deis like que me comentes cualquier cosa si lo tienes es gratuito si lo estás jugando vamos a abrir este de 4 horas y vamos a pelear y suscríbete si no lo estás recuerda que yo subo juegos de cualquier cosa ya no te digo de cual hay algunos que están de modo ahora sobre todo de vaqueros pero no creo que lo suba porque mucha gente lo está subiendo de jugarlo me llama mucho la atención pero a la vez no tanto no es un juego que yo diga que va a ser eh va a ser el que me va a quitar a mi sueño así que por ahora no creo que lo pille aunque va a ser un mapa grande vamos a ver que tal es online pero como historia y eso no creo que lo pille vamos a por este y me gustaría poner este pero este a cambio de quien si a cambio de este que muere tan rápido ya tengo a 2 de rango nada vamos así mismo como estamos uy este es 7 este es 7 así mismo como estamos atacamos y a por ellos a por ellos o ee a por ellos o ee uy vamos dale 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 bien este hay que curarla me han bajado mucho 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 este es de fuego vamos por detrás me han bajado mucho los tanques también hay que darles vida antes de sacar a este no les daría vida no les daría vida necesito 7 puntos vamos a ver aquí venga aquí no hace falta era muy débil esa bueno esta la que dispara hay que matarla uy me mataron el del hacha nivel 7 es que abajo ya le habían dado bastante a ver vamos a sacar este que distrae un poco también ahora cuando abre lo empuja para atrás uy y este es el del face volar claro venga vamos vida mira vida vida mira vida vida mira vida vida electrocutalo bien pues cada vez que lo electrocuta es que para un poco lo podemos ir dando perfecto pero como dije nos vemos en el próximo vídeo disfruten de la vida sonreír que la vida es una sola hasta la próxima chao nueve